No valoras nada una caricia Dejas que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y haces que me entregue a tu placer Vienes y te vas cuando te place Cuentas con que yo te deje hacer Te preocupa solo tu persona Pero todo acaba de una vez Y este es el momento que no ves No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti y eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca que no quiere beber Agua que no es de beber Agua que no es de beber ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Si es que el fuego en tus heridas no sirvió para cerrarla Porque dentro sigues viva Porque dentro sigues viva Y te quemas mi locura Y te amarga la sonrisa ¿Quién te habrá hecho tanto daño? ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Que tú, tú No valoras nada una caricia Dejas que resvale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Cuando tienes ganas de mujer Pero este es el momento que no ves No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca que no quiere beber Pues déjala correr Agua que no es de beber Déjala correr Agua que no es de beber Déjala correr Agua que no es de beber 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 ¡Gracias!